Siempre uno tiene un sentimiento durante todo el año y cuando son estas fechas uno acentúa más porque uno también tiene recuerdos y emociones que en el pasado, del pasado, así que bueno, este día de junio tuvimos la oportunidad de conversar con los alumnos de la escuela y esta iniciativa hay que recatarla y hay que continuarla porque el legado que nosotros le podemos dejar a nuestros futuros gobernantes también es la enseñanza, es la transmisión de las ideas y también que conozcan de primera mano lo que fueron alguna experiencia de los excombatientes, ya sea los que fueron del 12 como en mi caso o de otras unidades del ejército y también tuvimos la oportunidad de contar con el amigo y veterano de guerra a Jorge Luis Massín, que es de Reconquista y que está viviendo acá que nos pudo transmitir también cierta experiencia de lo que fue el hundimiento del crucero general Belgrano. Así que estos temas para nosotros son importantes y siempre nosotros vamos a estar predispuestos de la mejor manera para poder transmitir, bueno, insistir, de lo que fue el conflicto en aquel tiempo. ¿Usted en su charla recién había nombrado a quien en vida fuera jefe del regimiento número 12 el coronel, díjonos? Teniente coronel Ángel Piagli. Teniente coronel Ángel Piagli, un lindo recuerdo, ¿no?, por parte de suya. Sí, sí, yo básicamente también lo que quise transmitir es lo que él dejó escrito y de los vaivenes que tuvo que soportar nuestra unidad en lo que fue el conflicto de la guerra de Malvinas. Él básicamente explicaba el gran inconveniente que tuvo para movilizarnos, no tanto acá en el continente, sino más bien lo que fue la movilización en Malvinas, lo que fue lo inconveniente que tuvo con que no se pudo pasar el armamento pesado y mucho más inconveniente que él lo relataba muy bien en su libro. Así que quise traer la colación porque por ahí se puede tomar, uno tiene una mirada muy subjetiva, pero yo creo que el último soldado como fui yo y el primer que fue el jefe del regimiento, coincidimos en el análisis de lo que realmente pasó y lo inconveniente que tuvo que soportar el 12 para poder afrontar esta guerra. Mensaje final, señor Núñez, reafirmamos entonces la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Totalmente, totalmente, a pesar de que los tiempos que hoy corren de nuestro gobierno no es parecido a lo que uno piensa, porque entiendo que se han dejado de lado los reclamos soberanos hacia Gran Bretaña y creo que es muy negativo para los excombatientes de Malvinas que un gobierno deje de lado, no solo por el reclamo de la soberanía, sino indirectamente está dejando de lado a sus veteranos. Pero más allá de esta cuestión, lo que yo siempre quiero transmitir es que, como dice que mi alocución, es que debemos apostar a la vida, siempre, a la guerra.